Hola amigos, espero se encuentren muy bien. Yo soy Daniel y estos son los Air 4, unos audífonos de Soundpeats, marca de la que ya he tenido la oportunidad de probar varios productos aquí en el canal y en este caso tuve la fortuna de probar uno de sus modelos más recientes y que incorporan varias características interesantes como cancelación de ruido y aptx lossless, así que veámoslos más a fondo. En principio y hablando sobre el case, nos encontramos con una forma ovalada. Está construida en plástico en un acabado negro mate, su calidad de construcción es muy buena, se siente muy bien al tacto. Es cierto que puede llegar a guardar las huellas o a rayarse, pero la estética, el diseño y los materiales de construcción son bastante buenos. En lo personal, las dimensiones me parecen lo suficientemente compactas para llevarlo en la bolsa del pantalón sin problemas, aparte de que el peso está muy bien conseguido, incluso con los auriculares dentro. En el case tendremos un puerto USB-C para la carga, un botón de emparejamiento y que también nos servirá para conocer el estado de batería del case, esto a través de un LED que se iluminará de verde, amarillo y rojo según el nivel de batería restante. Esto me ha gustado mucho, pues Soundpeats optó por una forma muy práctica para consultar este dato desde el case, sin necesidad de verlo directamente desde la aplicación. Otro punto que realmente me ha gustado mucho es la calidad de las bisagras, son muy resistentes, no se cierran con facilidad y además suenan muy bien al cerrarse. Viendo los auriculares, estos también se encuentran construidos en un plástico con una combinación en negro mate y negro brillante. Su diseño y formato es semi-in-ear o half-in-ear, ya que no entra de lleno al canal auditivo. Estéticamente me parecen bonitos, sobre todo por ese detalle en dorado, donde también se encuentra el logo de Soundpeats y que a su vez albergan los paneles táctiles, de los que ya hablaré más adelante. Además de esto, cada auricular contará con tres micrófonos y certificación IPX4 para la resistencia a las salpicaduras. Por desgracia, no incorporan un sensor de proximidad o algo que habilite la detección de oído, función que honestamente me hubiese gustado ver, pues me resulta muy útil. Ahora, como ya he dicho en el análisis de otros audífonos, el formato semi-in-ear no es para todo el mundo. En lo personal me gusta, pues me queda muy bien, además de que las dimensiones y peso de estos Air 4 hacen que sean muy cómodos de llevar incluso en largos periodos de uso. Pero no todo ha sido perfecto en mi experiencia, y es que si bien es cierto me han resultado cómodos y se acoplaron sin problema a mis oídos, sí que hubo momentos donde me daban la sensación de que iban a caerse, y de las veces que los ocupé para hacer ejercicio, sí hubo ocasiones donde llegaron a salirse de mis oídos. Como dije, este formato no es para todos, e incluso, aunque lo sea, puede que algún modelo te quede distinto a como te queda otro, así que ténganlo en cuenta. Retomando los paneles táctiles, estos nos permitirán subir y bajar el volumen, activar y desactivar la cancelación de ruido, activar y desactivar el modo de baja latencia, poner play y pausa, activar el asistente, así como adelantar la canción. Lamentablemente no podremos retrasar la canción, y tampoco tendremos la posibilidad de reprogramar las acciones desde la aplicación. En cuanto a su funcionamiento, la verdad responden muy bien, sin embargo, me topé con que a veces los pulsaba por accidente al acomodármelos, ya que son algo sensibles, por lo que subía y bajaba el volumen sin querer, esto durante los primeros días, ya después me acostumbré a ellos y estas pulsaciones accidentales bajaron. Lo que sí, es que me habría gustado mucho poder cambiar las acciones que realizan. Entrando con las especificaciones, aquí hay bastante a comentar. Estos Air 4 incorporan un driver de 13 milímetros y el chip QCC3071 de Qualcomm con la tecnología Snapdragon Sound, Bluetooth 5.3, un rango de frecuencias de 20 Hz a 20 kHz, compatibilidad con los códecs SBC, AAC, APTX Adaptive y APTX Lossless. Esto me resultó muy interesante, ya que son los primeros auriculares que recibo con este códec, y es que básicamente es la opción de Qualcomm para transmitir audio sin compresión, concretamente a un máximo de 24 bits a 96 kHz. Lo que me sorprende es que en la caja no mencionan nada de estar certificados para Hi-Res Wireless y que en teoría sí que cuentan con esta característica como los códecs LDAC o LHDC. Sin embargo, es importante comentar que para hacer uso de este códec, es necesario que tu dispositivo esté certificado para APTX Lossless, ya que de no estarlo, usará APTX Adaptive. En mi caso, mi equipo principal es un iPhone, así que no puedo hacer uso de ningún códec más allá de SBC y AAC, pero lamentablemente tampoco pude probar el APTX Lossless en mi Poco X3 Pro, ya que no estaba certificado para el mismo, aunque sí pude hacer uso del APTX. Si les interesa, dejaré un enlace a una página de Qualcomm para que vean si su equipo es compatible. Dejando de lado todo esto, los Air 4 también ofrecen conexión multipunto, por lo que podrás tenerlos conectados en dos dispositivos al mismo tiempo. El proceso de conexión es muy sencillo, para ello deberemos tener los auriculares en el case, mantener pulsado el botón de emparejamiento hasta que el LED parpadee y listo. Ya podremos conectarlo a nuestro dispositivo. Aquí la verdad que no tuve problema alguno, ningún tipo de desconexión ni nada por el estilo. Pude conectarlos sin problema a todos mis equipos y usarlos en dos de ellos al mismo tiempo. A su vez, podremos hacer uso de la aplicación de Soundpeats, donde además de ver el nivel de batería de los auriculares y el case, también tendremos un ecualizador personalizado, el cual nos guiará por una serie de pruebas con el fin de determinar la mejor configuración de frecuencias para nosotros. Es importante hacer esto en un cuarto con la menor cantidad de ruido, pero ¿realmente funciona? Pues depende. Honestamente, después de hacerlo, noté que en ciertas canciones había cambio para bien, pero en otras se escuchaba peor, a mi gusto. Afortunadamente, podrás apagarlo si no te convence y hacer uso de unos ecualizadores ya establecidos según el género que escuches, o bien personalizar uno completamente a tu gusto. Además de esto, podremos activar o desactivar la cancelación de ruido, así como el modo de baja latencia y apagar todas las funciones de los paneles táctiles. Y ya, eso es todo. Sinceramente me hubiese gustado ver una app más completa. Espero que en un futuro la marca actualice la aplicación para que sea estéticamente más bonita y funcional. Pasando a la calidad de audio, mi experiencia ha sido bastante positiva. El rango de volumen es correcto, los sonidos están muy bien, los graves se encuentran bien potenciados y en general es un audio correcto. Como dije, no fui capaz de probarlos con el códec aptx lossless, por lo que no logré sacarles el máximo provecho. Aunque para escuchar música mediante Spotify o ver contenido multimedia, la verdad es que tampoco siento que hubiese habido gran diferencia. La latencia por su parte tiene un desempeño correcto. Tendremos un modo de juego que la reduce a 88 milisegundos, que para escuchar música o ver videos va bastante bien, aunque para jugar sigue siendo notable. Otro punto interesante es que estos soundpits cuentan con una cancelación de ruido activa adaptativa que puede llegar hasta 45 decibelios. Esto gracias a los 6 micrófonos y el algoritmo de cancelación de ruido CVC. Según la marca, los audífonos son capaces de cambiar la intensidad de la cancelación de ruido de manera automática según sea más conveniente para cada situación. En mi experiencia, hay dos puntos que quiero comentar. El primero es que más allá de ser una cancelación de ruido activa, me parece más una reducción de ruido, muy similar a lo que expliqué en el review de los Nothing Ear Stick. Básicamente, el funcionamiento es el mismo, pero es mucho más notable en una cancelación de ruido activa. Lo mismo me pasa con estos Air 4. Se puede llegar a notar, pero tampoco es que eliminen todo el ruido por completo, más bien disminuyen cierta parte. Y el segundo punto es que no he notado como tal que cambien la intensidad aplicada a la cancelación de ruido. Los probé en mi casa, en un gimnasio, en la universidad, y en general por la calle, y honestamente no he sentido gran diferencia. Puede que sea por los lugares en donde los probé, pero no noté un gran cambio. Aún así, es un añadido que se agradece, pero creo que pudo ser mejor. Los micrófonos, por su parte, sí han sido un poco decepcionantes. La calidad que ofrecen es aceptable, pero se escuchan enlatados, metálicos, como con eco. Y bueno, honestamente no serían ni opción para usarlos como manos libres. Les dejaré un pequeño clip para que lo escuchen ustedes mismos. Hola, ¿qué tal amigos? Esta es una prueba de audio con los micrófonos de los Soundpits Air 4. En lo personal, no me parece la mejor calidad que he probado unos micrófonos de audífonos de este tipo, pero bueno, déjenme saber abajo en los comentarios qué opinan ustedes. Los Air 4 cuentan con una batería de 35 mAh, que nos proporcionará entre 6 y 7 horas de reproducción, sin la cancelación de ruido, y entre 3 y 4 con esta activa. El case, por su parte, cuenta con 330 mAh, lo que nos permitirá llegar a un total de 26 horas, con un tiempo de carga de una hora y media para los auriculares, y dos horas para el case. La autonomía me parece bastante correcta, y en el tiempo que llevo con ellos tampoco he tenido problema alguno. Lo que sí, es que no cuentan con carga inalámbrica. Para ir terminando, su precio. Actualmente pueden encontrarlos por 90 dólares en la página web de Soundpits, o bien en Amazon México por 1,300 pesos mexicanos. Pero ojo, que este precio es aplicando un cupón que estará hasta el 17 de agosto. Después volverán a su precio normal de 1,799 pesos mexicanos. Todos los enlaces estarán en la descripción del video. Y respecto a mi conclusión, puedo decirles que estos Air 4 me han parecido unos buenos audífonos, pero por el precio, siento que tienen varias carencias importantes. Por ejemplo, no cuentan con detección de oído, no tienen carga inalámbrica, no puedes reprogramar las acciones de los paneles táctiles, la aplicación es muy simple y sus dos características diferenciales, como la cancelación de ruido y el aptX Lowsless, no han tenido el peso que esperaba. El primero porque realmente no es tan notable y el segundo porque no he sido capaz de probarlo. Sinceramente hubiese preferido que contasen con el DAC, que es un códec más estandarizado. De hecho, la versión Lite de estos Air 4 cuentan con dicho códec. Por otra parte, es cierto que la calidad de construcción y de sonido es buena, así como la autonomía y la conexión multipunto. En esos apartados siento que cumplen sin problema. Si les interesan, les recomiendo aprovechar la promoción que tienen actualmente, ya que a precio normal considero que hay mejores alternativas. Pero bueno amigos, eso sería todo de mi parte. Me encantaría conocer su opinión en los comentarios. Si el video fue de su agrado, los invito a darle like, comentar y suscribirse, ya que eso me ayuda muchísimo. Yo me despido deseándoles un excelente día y recordándoles que nos veremos muy pronto en un próximo video. Chao.